Encontrado en la luna. Bienvenido a este nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio decir a ver este contenido educativo. En esta entrega veremos la luna más cerca que nunca, gracias a las recientes increíbles e impresionantes imágenes captadas por la nave Orion. Las primeras fotos de la superficie lunar en más de 50 años en donde se ha encontrado esto. Acompáñame gracias a la tecnología aplicada en esta nueva aventura educativa. Desde la perspectiva de un ingeniero. Comencemos. La cápsula Orion, lanzada a la luna el 16 de noviembre del año 2022, como parte de la misión Artemis I de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA, mientras lograba su mayor acercamiento a la luna en los últimos 50 años, se tomó esta autofoto o selfie. Esta histórica imagen, única en su tipo, mientras viajaba más allá del lado oculto de la luna. Este selfie pasa a ser uno de los más icónicos de la historia aeroespacial. Fue tomado en el octavo día de la misión, por una cámara en uno de los paneles solares de la cápsula Orion, lográndose una vista realmente majestuosa del lugar en donde se encuentra esta ya histórica nave espacial. También la cápsula Orion logró estas fotos de primer plano cuando hizo su acercamiento más próximo a la luna, pasando a 129 kilómetros sobre la superficie lunar, donde encontró esto que explicamos a continuación. Pero antes, te pido que nos apoyes, dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos, y que te suscribas a este canal, activando las notificaciones, para con tu respaldo, seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo. Gracias por contribuir con la creación de contenido educativo. Si disfrutas de este contenido educativo, puedes también contribuir realizando un aporte en el botón de gracias en este video. La luna tiene un tamaño cuatro veces más pequeño que el de nuestro planeta Tierra. Estas son las fotos de primer plano de la luna, tomadas cuando la nave Orion hizo su acercamiento más próximo a la luna, pasando a 129 kilómetros sobre la superficie lunar. Son imágenes en blanco y negro, porque fueron tomadas por la cámara de navegación óptica que va a bordo de la nave. Además, la nave capturó fotografías de la Tierra y la Luna en diferentes fases y distancias para probar la efectividad de la cámara bajo diferentes condiciones de iluminación. Recuerden que toda esta misión es una misión de prueba para poder garantizar el éxito de la misión tripulada por humanos que vendrá posterior a esta fase dentro del mismo programa Artemis, el cual tiene varias versiones para lograr no solamente llevar los primeros seres humanos en 50 años a la luna, sino para establecer por primera vez una base lunar permanente. Mientras la nave Orion tomaba estas recientes fotografías, podemos ver en la superficie lunar lo encontrado en la luna. Lo que vemos son el registro de miles de impactos de meteoritos en el paso del tiempo. La luna, al no tener atmósfera, recibe una gran cantidad de impactos de pequeños cuerpos, los cuales han dejado sus cicatrices en los miles de cráteres lunares que constituyen la muy peculiar y extraña superficie lunar. La luna, al igual que la Tierra, recibe impactos a gran velocidad de manera continua por parte de pequeños objetos. De hecho, nuestro planeta recibe diariamente alrededor de 100 toneladas de material procedente de estos pequeños cuerpos. Lo que ocurre es que muchos se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra y caen en forma de polvo. Y si alguno logra tocar el planeta Tierra, lo más probable es que caiga al mar. Recordemos que más del 70% de la superficie de nuestro planeta está bañada por el agua. Lo que la ciencia, la ingeniería y la tecnología aplicada han logrado con esta nave Orión es realmente histórico, pues Orión superó el récord establecido por la nave Apolo 13 para la distancia más lejana recorrida por una nave espacial diseñada para humanos, pues hasta ahora el récord lo tenía esa misión de Apolo 13 que pudo alejarse de nuestro planeta Tierra a una distancia de 400.171 kilómetros. Ahora, la misión Artemis 1 con esta nave Orión alcanza la distancia máxima de la Tierra que ninguna nave diseñada para ser ocupada por seres humanos había podido lograr. El nuevo récord de distancia desde la Tierra más lejano es 432.192 kilómetros, un gran acontecimiento para el avance de la tecnología aplicada a la ciencia aeroespacial. Les dejamos con estas que son las más recientes y emocionantes imágenes de nuestra Luna gracias a la nave Orión de la misión Artemis 1 de la NASA. Quedo pendiente a sus comentarios. Recuerden que siempre los leo. Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros. Es un verdadero placer poder brindarles las principales noticias, tendencias y novedades sobre lo más importante de la tecnología aeroespacial y el universo. Desde la perspectiva de un ingeniero, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visitar audienciaelectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.